Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión estamos en otro análisis de otro Pokémon de la segunda parte del DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. En esta ocasión, Gouginfire o Flammariete, el Entei paradoja, Entei del pasado concretamente. Vamos a responder la pregunta de si estará roto. No lo sé. Aquí tenéis este vídeo para responder. Vamos a ver. Tipo fuego-dragón, muy buen typing. Por el lado de fuego haces que tanto hielo como hada sea daño neutral y por el lado de dragón haces que agua sea daño neutral. Por lo tanto, se quitan bastantes debilidades. Aún quedan dragón, roca, tierra, pero las principales debilidades están eliminadas con esto. Hace que sean daño neutral. Por lo tanto, es un muy muy buen typing. Luego, tenemos las estadísticas. La habilidad es protosíntesis. Es la misma que todos los Pokémon paradoja del pasado, pero vamos a ver primero las estadísticas para ver cómo puede funcionar con eso. Primer de todo, velocidad 91. No es muy rápido, tampoco es la gran cosa, pero no es tan lento. Lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque en Trick Room yo creo que es demasiado rápido para un Trick Room. Claro, una de las cosas que te interesa con el Trick Room es porque tienes Torquall, activas la habilidad. Entonces, bueno, sí, podrías jugar Torquall sin Trick Room, ¿no? Por supuesto. Aún así, bueno, yo creo que la mayoría de veces vas a querer el objeto, ¿vale? Velocidad, ya digo, 91 de base, ¿vale? Recordemos si la habilidad que nos está saliendo, protosíntesis, te aumenta 30% en las estadísticas. O sea, si es la más elevada, ataque-defensa, ataque-especial, defensa-especial, pero si la más elevada es velocidad, te aumenta un nivel, o sea, 50%. Sinceramente, viendo las estadísticas que tiene, no vas a querer velocidad. ¿Por qué? Porque es un tanque físico. Entonces, si es un tanque físico, lo que quieres es aguantar. Si activas la habilidad, puede ser que lo hayas hecho full-full tanque y quieras aumentarte un poco el ataque, o incluso quieras ser aún más defensivo, quizás hacer algo más de defensa especial, ya que, aunque ya digo, bueno, viendo las estadísticas de defensa, estarías renunciando a bastante defensa, sobre todo yo creo que es ataque o defensa, dependiendo del set que vayas a hacer, ¿eh? Velocidad, ya digo, no creo. Obviamente puede usarse con otros objetos, hay objetos defensivos que vienen bien, como la citrus, etcétera, pero en este caso estamos viendo, por supuesto, la habilidad, ¿no? Si ese es el caso, o lo combinas con Torqual, o no activas la habilidad. Entonces, tú quieres enfocarte en este caso, en un set defensivo físico, como sabéis, siempre os digo, la base 100 es lo estándar, por lo tanto, bueno, excepto los peces, ¿vale? Que la base 100 está bien, entonces 105 está bastante bien, ¿vale? No es exageradamente alto, pero está muy bien, combina con 121 de defensa, que es bastante defensa, por lo tanto, aguantas mucho por el lado físico, y más por el ataque exclusivo que tienes, pero ya llegaremos. Defensa especial de 93, no es tan alta, pero combina bien con unos peces que sí lo son. Entonces, aún enfocándose a ser un tanque físico, también aguanta por el lado especial. 115 de ataque, hombre, está por encima de la media, ¿vale? Evidentemente, no hará nuques, pero sí que va a pegar lo suyo, ¿vale? Por ser un tanque físico, va a pegar lo suyo. Ataque especial, 65, podría ser 50, ¿vale? O sea, no nos interesa el ataque especial, no con este Pokémon. Es un tanque físico totalmente, pega por el lado físico, y todo lo que se vaya de ahí, será o excepcional o subóptimo, ¿vale? Luego, ataques. Vamos a ver los ataques. Garra Dragón, bueno, típico por Stab. Morning Sun es muy interesante, tiene una forma de curarse. Vemos que es un Pokémon de tipo fuego, tanque, físico, por lo tanto, estará compitiendo con otros Pokémon de características similares, como son Arcanine, bueno, Arcanines, los dos, e Incineroar, ¿vale? Incineroar no tiene forma de curarse, más allá del descanso, obviamente, pero eso lo tienen todos. Pero Arcanine sí aprende Morning Sun, entonces está a la par. Morning Sun le permite tener mucho más sustain, aguantar mucho más, por lo tanto, llegar a hacer su cometido mucho mejor, quemar los Pokémon físico, aguantar... Está bien que lo tenga, ¿vale? Es un ataque interesante. Vale, sí, sí, está el Sol, te curas más. No creo que sea el caso, o sea, no estás buscando eso concretamente. Pero que tenga Morning Sun le viene muy bien al ser un tanque, ¿vale? Luego, el ataque exclusivo, Burning Bulwark, ¿vale? Ataque exclusivo de este Pokémon, para que os entendáis, es como Escudo Real, pero de fuego, pero con un efecto secundario distinto, ¿vale? Cuando lo comparo con Escudo Real, es que hay dos tipos de protecciones, que serían el típico protección o el típico Escudo Real, ¿vale? Protecciones hay más, detección, Escudo Pua, si es que no me acuerdo cómo sale, ya sabéis qué ataque es, ¿no? Que al recibir un ataque de contacto pierde vida y aparte se protege, pero Escudo Real no te protege de los ataques de estado, ¿vale? Si le tiran Drenadoras, Taunt, Tondatrueno, esto le afecta. Como os he dicho, esto es como Escudo Real, por lo tanto, si le tiran un ataque como Taunt, Tondatrueno, etc., lo atraviesa, ¿vale? Al recibir un ataque de contacto tiene un efecto secundario y es que quema, ¿vale? A ver, este ataque se tiene que coger distinto a Xlash, ¿vale? A Xlash estás prácticamente obligado a usar con Escudo Real, ya que, bueno, estabas obligado ya que al final era la única forma que tenía de cambiar de forma, ¿no? Esto o cambiar de Pokémon. Entonces, bueno, efectivamente era muy bueno el efecto secundario, aquí también lo es, lo que pasa que es distinto, ¿vale? Primero de todo porque este Pokémon no cambia de forma, por lo tanto no está condicionado a tener que tener este ataque. Entonces, yo creo que sí habrá situaciones donde vas a querer un set con protección y no con Burning Bulwark, ¿vale? Quizás en un tanque más ofensivo, quizás si lo quieras. Y os voy a decir el por qué, ¿vale? Este Pokémon tiene un problema y es que no aprende Willow Wisp, por lo tanto es la única forma que tiene de quemar. Y está condicionado a eso. Entonces, si tú quieres más un tanque ofensivo, quizás no te interesa tanto quemarlo. Y ahí sí vas a tirar Protect. Pero, obviamente, quemar un Pokémon está muy bien. Entonces, evidentemente no es un ataque que se tenga que menospreciar y solo por el mero hecho de tener acceso a ello, aunque no lo vayas a hacer, ya condicionará mucho en los enfrentamientos en los que te vayas a enfrentar a este, ¿vale? La mayoría de ataques de contacto son físicos y hemos visto que este Pokémon tiene unos peces en la defensa muy altas. Por lo tanto, si tú pegas físico, ya vas a estar condicionado a que ya lo vas a aguantar bastante, a estar condicionado a que es posible que te queme. Sí, es posible que te queme por el lado físico, porque hemos dicho que la mayoría de ataques de contacto son físicos, por lo tanto, a no ser que sea tipo fuego, lleveslo un Merry, estás jodido. Entonces, ojo, ¿vale? Este ataque yo creo que es bastante psicológico en este sentido. Porque aunque yo es Protect, el rival... Bueno, evidentemente, en este caso sería en Ladder, podría no saberlo. Obviamente, en competiciones, al ser listas abiertas, esta parte psicológica se elimina, pero aún así, si tú lo llevas, dentro del combate el rival no sabe lo que va a hacer. Entonces, si tú lo llevas, sigue habiendo ese componente psicológico, ¿vale? Luego tenemos, bueno, otros ataques yo creo que un poco sin importancia. Ragninfuri es un ataque de tipo fuego que funciona como enfado, pero de tipo fuego. En VGC, totalmente inútil. En Singles, hoy, en Singles no te digo yo que no, ¿eh? En Singles a lo mejor puede funcionar con algún set más agresivo. Puede ser, ¿vale? En VGC no te interesa. Flare Blitz, Flare Blitz sí. ¿Vale? Flare Blitz sí. ¿Por qué? Hombre, porque es lo que más pega físico. De hecho, poca cosa más tiene... ¿Qué le harás? ¿Fire Fang? No, le usarás con Flare Blitz, ¿vale? Luego, insisto, tiene Morning Zone, se puede curar. En realidad, no es nada que no haga Incineroar o Arcanine. Por lo tanto, bueno, ese Flare Blitz es un poco... Es un poco, bueno, lo mismo, ¿no? Luego pasamos a las EMTs. Vamos a ver. Snarl. Ya sabemos lo bueno que es Snarl. Personalmente es un ataque que me gusta mucho. Me gusta mucho el control. Entonces, Snarl te sirve mucho a esto. Sobre todo porque, además, es bastante tanque. Sí, yo creo que Snarl se tiene que tener en cuenta, ¿eh? Bueno, coberturas. Smart Strike. Es cobertura. Psychic Funk. No creo que es necesario porque quieres una cobertura psíquica con este Pokémon. Para Veneno. Meh. Dragon Claw. El Stab. Lo hemos visto antes. Lo mismo. Storping Tantrum. Es lo mismo. Es cobertura. Tiene Dragon Dance. A ver, Dragon Dance... Bueno, Iron Head, perdón. No, no lo he dicho, ¿vale? Eso es lo mismo. Típicos ataques de cobertura. No son diseñables. Tampoco creo que van a ser meta. Pero pueden ser útiles quizás en algún matchup en concreto. O depende de cómo evolucione el metagame, ¿vale? Ya digo, tampoco creo que sean ataques core o ataques obligatorios, ¿no? Bueno, te está Smart Strike, pero Iron Head es mejor, ¿no? Bueno, Dragon Dance... Bueno, sí, puede servir, ¿vale? Te aumentas la velocidad. Ya hemos visto que la parte de velocidad no es tan baja. Por lo tanto, un Dragon Dance, ojo. Y luego, pues, a pegar más. Porque además, el tanque ya lo tienes. Dragon Dance sí puede ser útil, ¿vale? Dragon Dance sí puede ser útil porque estamos hablando de un Pokémon que es bastante bulk. Que puede bustearse tanto la velocidad como el ataque. Ojito, ¿vale? La defensa ya la tienes. Incluso te puedes bustear la defensa con la habilidad. Te busteas 30% de defensa. Tiras Dragon Dance. Y a pegar. Muy bueno, ¿eh? Yo creo que esto es sobre todo diferenciador de otros Pokémon. Como ya digo, hemos comparado el Arcanine y el Incineroar, ¿vale? Crunch. Vale, todos estos ataques son físicos. Insisto, es quizás para cosas muy específicas. Dependiendo del metagame, no creo. Pero todo esto es especial. Fire Blast. Terremoto. Stone Age. Lo mismo. No son malos ataques. De por sí. Pero veremos. Stone Age quizás más. Porque le permite enfrentarse a otros Pokémon de tipo fuego. Yo creo que Stone Age es mejor en este caso que Terremoto. Aunque puede fallar, pero no estás dañando a los dos. No es Stab. Vale, está la Tera, por supuesto. Pero no creo que vayas a querer incluir una Tera para Stone Age. Pero aún así está ahí, ¿vale? Para otros enfrentamientos. Mirrors. No está mal. Está ahí. Es lo que os he dicho antes, ¿vale? Es un ataque que... El ataque está bien de por sí. Por eso no lo podemos obviar. Pero no creo que sea Core. Lo mismo. Flare Bleach. Hemos hablado de esto. Tera Blast. Tera Blast es lo mismo. Es un ataque que... Pues depende mucho del Tera que uses. Pero a lo mejor te puede servir contra cosas muy concretas. La diferencia es que Tera Blast es mucho más versátil. Por lo tanto... Bueno. Eso, por supuesto, dependería de la Tera. Pero bueno, es más versátil que todos los otros. Aunque no tiene efectos secundarios. A ver. Tenemos... Bueno, Head Crash. Depende del peso. Veremos. A ver. Esto no... Template Fire. A ver. Vale. No aprende Will-O-Wisp. Aprende Template Fire. ¿Vale? El problema de Template Fire... No. Perdón. 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 Me estaba confundiendo. ¿Vale? Scroking Shines. Quería decir. ¿Vale? Template Fire es otra cosa. ¿Vale? Si ha fallado el turno anterior, pega el doble el siguiente ataque. Meh. Vale. Pero me estaba refiriendo a Scroking Sands. ¿Vale? El problema de Scroking Sands es que es de tipo Tierra. ¿Vale? Por lo tanto, no haces el Stab. Sí. Tiene un 30% de quemar. Es igual que Scaldar. Pero bueno. Primero es especial. Y hemos dicho que este Pokémon es físico. Y segundo que tiene un 30% de quemar. Prefieres la habilidad. ¿Vale? Es una lástima. Pero bueno. Sobre todo que sea especial lo mata un poco. Pero bueno. Claro. Obviamente si con un tanque físico llegas a quemar. Por eso lo he mencionado. ¿Vale? Y luego pues lo demás. Pues esto es lo de críticos. Ya hablamos de esto. A ver. Bring Team Swipe baja el ataque. A ver. Tiene poca potencia. Aunque ya digo. El Stab está ahí. Con el Stab llegarías a tener 90 de potencia. Y es un ataque que siempre que pega baja el ataque. En este caso es físico. En este caso es. Las estadísticas. Si le vienen. Claro. Estás perdiendo potencia respecto a Dragon Crow. Pero. ¿Qué vas a hacer? ¿No? De tipo dragón. Si tienes cosas. Pero la mayoría de cosas no las. No te interesan tanto. Porque. O es Garadragón. O es Enfado. Y en VGC. No vas a usar Enfado. Entonces vas a usar. O Garadragón. O Breaking Swipe. Renuncias a potencia. Pero estás dropeando el ataque. Un nivel. Vale. No es Snarl. No bajas a los dos. Pero tiene más potencia que eso. Aquí yo creo que lo mejor. Podría. Considerarse. Dependiendo que set vas a hacer. ¿No? Hombre. Obviamente. Si lo que quieres es más daño. Puedes hacer. Garadragón. Más daño. Sin problema. Pero bueno. Es importante considerarlo. Y Dragon Cheers. Bueno. Este Pokémon es tanque. Por lo tanto. Puede llegar a hacer un ataque de estado al compañero. Pero eso es lo mismo. Si no se ha usado Fokoro. Energía en general. No es meta. ¿Por qué iba a serlo esto? ¿No? Entonces. ¿Cuál es la conclusión? A ver. Mucho. Tendría que. Me sorprendería mucho. Que llegase. A. A superar. Su competencia. ¿Vale? La competencia de Arcanine y de Incineroar es muy elevada. Son muy buenos Pokémon. Pokémon que además en VGC han llegado a estar en los más usados. Pero no de los más usados. El más usado. Tanto Arcanine como Incineroar. Entonces. Primero. No tiene intimidación. Eso le resta mucho. La habilidad no es mala. ¿Vale? Eh. Pero. Tal como es. Está compitiendo con esos Pokémon. ¿No? Quizás como tanque algo más agresivo. Ahí sí que se estaría quizás desmarcando un poco. Porque Arcanine. Pues lo que quieres es eso. El Will-O-Wisp típico. Intimidación. Arcanine es lo mismo. Tiene fake count. Entonces. Este Entei. El Flam Mariette. No estaría competiendo en esa liga. Pero. Sí que podría ser algo más agresivo. ¿No? Un tanque. Más agresivo. No tanto support. Yo creo que es lo que más te interesa. Porque sí. Tienes estabilidad. De Burning Bulwark. Bueno. Ataque. Con eso puedes quemar. Y ya. Ya. No hay mucho más ahí. Entonces. Bueno. Sí está Morning Sun con eso. Y luego un par de ataques. Yo creo que sí. Que va más por el lado tanque. Pero un tanque un poco agresivo. Yo creo que si se usa. Se usará por ese lado. Y luego en Singles. Por supuesto. Danza Dragón. Yo creo que habrá un set con eso. Porque con la defensa que tiene. Te sirve. Y además que con la habilidad. También puedes potenciar el lado más agresivo. ¿No? Tanto por ataque. Velocidad. Eso ya depende. ¿No? Si lo haces la velocidad. Con un Danza Dragón. Ya te meterías a más dos. ¿No? Entonces. Un Pokémon. Que tenemos que considerar. Aunque ya digo. Para los roles. Que ya tenemos. En VGC. Me sorprendería bastante. Ya digo. Que se jugase. Me sorprendería bastante. Delante. Delante de una intimidación. Ya tienes bastante menos ataque. Sigues teniendo. El lado tanque. Pero. A no ser que te bustees. Y ya estamos hablando de VGC. Bustearse no es tan fácil. Y luego puedes ir sujeto a otra intimidación. Además. Danza Dragón. No se aumenta a dos niveles el ataque. Solo uno. Ya digo. Estando Arcanine. Arcanine. De Hisui. Incineroar. Me sorprendería. Que se jugase en VGC. La verdad. Es una lástima. Porque tiene potencial. Lo que pasa. Que esos Pokémon. Están tan por encima. Que yo creo que. Yo creo que. Se queda abajo. Básicamente. ¿Vale? Me gustaría saber vuestros comentarios. ¿Qué opináis vosotros. De esto. ¿Veis que se pueda jugar? ¿Que no? De una forma totalmente distinta. Dejádmelo en los comentarios. Me gustaría saber vuestra opinión. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Muchas gracias. Por ver este análisis. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.